Conversamos con la coordinadora del nivel inicial del colegio privado, Mecenas, sobre el Día de los Jardineritos y su particular festejo. Lo pasamos genial, disfrutamos muchísimo el día de ayer, festejando el Día de los Jardines. Fuimos a un salón de juegos infantiles, a que linda manito. Pasamos toda la mañana ahí, entre sorpresas, juegos, con el profe de Educación Física, que les hizo distintas actividades, con todas las señas, así que los chicos fascinados, disfrutando de su día. ¿Qué es lo que más disfrutan? Los juegos, acompañados de sus señas, como vos decís, y el profe. Sí, aparte era un lugar distinto, el poder salir un ratito del colegio, de tener un espacio para nosotros solos, para disfrutar nuestro día, así que ellos a pleno corrieron, jugaron, saltaron toda la mañana. En lo personal, ¿qué significa para vos que hace muchísimos años estás aquí en Mecenas? Y para nosotras, las señas, es un día muy especial, más allá de que por lo general se festeja el Día del Maestro. El Día de los Jardines es para nosotras un día muy especial, porque es realmente una vocación. Es ser maestra jardinera, es algo que se lleva en el alma. Más allá de enseñar, el poder compartir, el poder sembrar, desde los más chiquititos, esas primeras semillitas que ellos reciben, es una satisfacción muy grande y muy emocionante verlos crecer y verlos disfrutar. Así que para nosotras, las maestras jardineras, es un día muy especial. Un día tan especial en el que se recuerda a alguien especial. Se recuerda que por lo general no es muy recordada, porque siempre se habla del Día del Maestro, pero en el Día de los Jardines se recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa, que fue la primer maestra jardinera en la Argentina y la que abrió camino y la que descubrió la importancia de la educación y de la enseñanza sistematizada desde los más chiquititos. Seguramente habrá sido motivo de inspiración de muchas como ustedes que han seguido esta vocación. Sí, realmente, porque el poder aprovechar todo el potencial que tienen los chicos desde pequeños, desde que son bebés, es muy importante y es muy productivo. La diferencia que se ve cuando desde chiquitos vienen al jardín todo lo que se puede lograr más adelante. Muchas gracias, señor Gladys. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.